Only up y cada vez que me caiga, 20 subs ¿Sacia su sed o no sacia su sed? Me voy a caer mucho, 25 para redondear Si me caigo 4 veces queda un número redondo de 100 Listo, me caigo 2 veces, me quedo pobre, me pago de trim, me voy a dormir, me acuesto en el piso porque vendo el colchón Se está iniciando, mientras tanto, todos juntos, va No es esto lo que quería Quiero una canción de... ¿Ok? Se viene Póngase condón porque se viene Si me caigo más de 4 veces, que equivale a 100 subs WLS, Shishi, esa que es moderadora, la que tiene la espada Va a seguir regalando la sub por mí, ¿ok? Ah, hay una forma de subir más rápido, ¿no? Hay un ascensor, creo, por acá Voy a tomar atajos y voy a jugar como yo quiero, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo les estoy pagando por caerme Entonces a ustedes les conviene que yo tome atajos y que juegue de manera difícil Porque si me caigo les doy sub Pero no me voy a caer y me lo voy a terminar pasando, no se preocupen Pero me podrían decir, por favor, ¿dónde está el ascensor? ¡Acá! ¡Llevame! Lo más lejos que puedas, por favor Es que no quiero dar ni una sub para mi chat Porque nos llevamos mal Ellos me miran porque no tienen otra cosa para hacer Y están aburridos Pero no me quieren, no me siguen, no me admiran, no me aman Solo me odian Escuchen, si me caigo para dar la sub Tiene que ser una caída, tipo, que me caiga, ¿entienden? Consideremoslo como una caída caidística Tipo, si me caigo así, no cuenta Creo que tengo que ir por acá Saltamos acá Vamos por acá Tranquilo, tranquilo porque yo tampoco tengo la intención de molestar a nadie Ok, voy por acá Tranquilo porque yo acabo así ¡Ah, mucho sol! Che, el sol es tan realista que me dan ganas de... ¡Ah, me quemó! Tengo que subir estas cajas Ok, digo cajas Soy un enfermo ¿Ven? Eso no cuenta, por ejemplo Es una caída leve Oh, wow, desde aquí la favela se ve muy bien Nunca creí que estaría arriba ¿Ven ese terreno que está allá? Que no tiene absoluta... ¿Te puedes callar? Soy el niño del Only Up Solo para arriba No puedo escupir porque no tengo saliva Para subir he tomado la iniciativa Y si fumo marihuana Siempre fumo la sativa ¿Y saben qué película me miré en el avión? Kung fu panda Kung fu panda ¿Se imaginan que no me caigo nunca Y que no les tengo que dar ninguna sub? ¿Se imaginan que me acabo de mofar con lo que acabo de decir Y me termino cayendo en un instante En aproximadamente 5 minutos Es un buen clip Si me caí ahí ¿No hay una cama por acá? ¿O más adelante? Mi padre trabajó aquí como driller Y él siempre se veía la cama Si tu papá era dealer Acá está la cama ¡Camita! ¡Hola! ¿Cómo te va? Ah, ¿saben qué otra peli vi? Mi villano... Eh... Los minions ¡Ja, ja, ja! Sí, seguramente lo viste por acá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A partir de ahora me pueden llamar el Camas El Juan Guarnizo ¿Alguien se estudió el lore de este juego? O sea, el que construyó todo esto Es el abuelo de él, ¿o no? ¿Cuéntes? No llego hasta ahí, ¿verdad? Me la ultra pela No cuenta ¿O no que no cuenta, chat? Sí, sí, cuenta Lo sé, lo sé Me quise hacer el boludo Pero no pude Tranqui, no pasa nada Tranqui, tranqui Es que esa cama nunca la había usado Por eso ¿Por qué me caí ahí, amigues? Eso no cuenta Está incluido en el pack de 25 sub de hoy Dale, no me molesten, boludo En serio Ah, negociemos Dale, boludo Pero no perdónenme una Ustedes también Son re malos conmigo Cuando hay sub de por medio Son muy mercenarios, boludo Nunca jamás me perdonan una, boludo De verdad Y yo en serio necesito comer Amigo, de verdad Tranqui Voy a tomármelo con... ¡Hostia! Tranca, 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 bro Relajate un poco, bro Estás re tenso, bro Tranqui, bro La camioneta del Ben 10 ¿Cómo le va a abuelo de Ben 10? ¿Todo bien? ¿Vieron que el abuelo de Ben 10 es machista? ¿Lo vieron alguna vez? Oh, ¿ustedes qué alguien de Ben 10 serían? Yo sería... Materia gris Yo sería... Kevin Oh, Kevin está bastante épico igual, eh Kevin es un muy buen PJ Tiene un muy buen poder Y ha... Me pongo nervioso, me pongo nervioso Voy a ir de uno en uno Porque yo sé que ustedes quieren que me caiga Pero no me voy a caer Hola, mi nombre es Rosel Y soy un integrante de la Tibu de 48 Guarida 1 ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? ¿Quiere que lo ayude a... A masturbarse? Ay, acá no me tengo fe Por Esparta Ok, todo calculado Fríamente calculado Perdón, perdón, perdón Es que me asusto de verdad No quiero aturdirlo, perdón Es que realmente me da miedo Una caída estúpida Que me avergüenza Al frente de todos mis expectantes Y que crean que no tengo nivel Para los videojuegos Cuando en realidad Los videojuegos son mi vida O sea, no puedo ser malo En los videojuegos Es como ser un traficante de armas Y no saber disparar Es como... Claco, ¿a qué te dedicas realmente? Malísimo el ejemplo que puse, ¿no? Perdón Acá lo hacemos fácil, sin duda Mirá, pasa esta... Esta ala... No cuenta Esa caída no cuenta Chupenme la pija De verdad no cuenta Ah, puedo volver a subir por acá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Agarrate, agarrate, agarrate ¡Ahhh! No cuenta, no cuenta Chupenla, boludo Fue una caidita Chupen, chupen un poco Sí, no voy a llegar, ¿verdad? De acá hasta allá Ok, sin erro Voy a caer muy abajo, amigo Ay, Dios Esto es tipo un cementerio Esto de acá Acá despacio Porque estas maderas son re traicioneras, boludo Salto, bomba ¡Ah! ¡No, no, no, no! Caigo en el palo Me dice en el palo Me dice en el palo Me dice en el palo No, no, estoy mirando de costado Y no voy a llegar a agarrarme por mirar de costado Llegué Soy un crack máximo ¡Pum! ¡Uf, uf, 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 ufu, ufu ¡Maestro Jifu! Ew, ¿qué personaje de Kung Fu Panda serían? Yo, la grulla No, ew, paren, paren, paren ¿Quieren que les diga mi personaje favorito? Tengo dos Top 1 Tai Long Sin lugar a dudas Está muy épico ese personaje De verdad Sé que Poo se lo garcha en la 1 Pero de verdad me parece un personaje demasiado épico Y además tiene un buen lore Después, ¿cómo se llama la tortuga? Bueno, el maestro tortuga Que dice Los accidentes no existen Y mi top 3 creo que es la tigresa Porque la tigresa es crack Vamos, gente Tengo la revancha contra el helicóptero Helicóptero, helicóptero Ew, ¿y qué prefieren? ¿La mantis religiosa o Abraham Mateo? Yo me quedo con la mantis Ok, ¿y qué prefieren? ¿Materia gris o Vin Diesel? Uh, hay una pelea Uh, uh, uh Desperté una batalla Uh, desperté una batalla, boludo Últimamente te he estado etiquetando en historias de IG Te quería preguntar No veo eso, sorry Eh, mirá La verdad No miro las historias que me etiquetan O sea, a veces las miro Pero Hago así Ta, 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 ta Ya sé, famoso ¿Quién te cree que sos? No, pero porque No, amigo No, este juego está buiado Chupame bien y lo roto hasta que me salga semen, amigo Voy 100 subs Me caigo una vez más Y me voy a dormir No, mentira, mentira Voy a cambiar el desafío Me caigo una vez más Sin llegar por lo menos a un lugar muy alto Y me voy a dormir, amigo Porque ya significa que estoy muy cansado Si no paso el ventilador En esta Me voy a dormir Y les tengo que pagar 125 subs Pero si paso el ventilador Sigo jugando Y si me caigo Sigo intentándolo Pero no puedo no pasar el ventilador O sea, si realmente vuelvo a no pasar el ventilador Significa que soy un fracasado de mierda La verdad Algún día seré speedrunner Y me cogeré a tu madre Me fui a la puta de tu madre La vaca ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¡Cállate! Para ti será un puto juego Puto no nave de mierda Pregúntale a LeBron James si es un juego De acuerdo, muchachos Salteré esta caja, ¿vale? Luego lo que tenéis que hacer es subiros acá Y básicamente tenéis que saltar a esto, ¿vale? Os agarraréis de aquí Tranquilamente No tengáis miedo Que el juego está hecho para esto, ¿vale? Tiramos pa'lante Subimos aquí Vale, y una vez que estamos en estos paliers de madera Cuidadito aquí Porque tenemos que pegar un salto épico Luego otro Luego otro Luego nos subimos aquí al baño químico El típico este que está en las fiestas y tal En los festivales y eso Luego vamos aquí Aquí Corremos esta madera No se preocupen Que aquí todo recto Y no pasa nada Tranquilitos ¡Ey yo! ¡Ey yo! Soy el niño de la altura Tengo la verga bastante dura ¿Quieres que te golpee con mi empuñadura? ¡Ja! Tomo cocaína de la pura ¿Qué le pasa a este niño, amigo? De verdad Molino versus yo De nuevo ¡Pum! Y acá básicamente esperamos ¡Nice! Perfecto Salto para acá ¡Pum! Me voy para acá No entiendo por dónde tengo que ir La verdad Supongo que después es acá Y acá es acá Ok Ahora vengo para acá ¿Y esta cama a dónde me lleva el chaterino? ¿A dónde me lleva esta chaterino? No entiendo ¿Me lleva hasta allá? ¿Tipo me saltea de todos los autos? Mmm No sé Mmm 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 Ay Dios Gracias taxi Te amo ¡Ay estoy nervoso! Estoy nervoso No les voy a mentir Estoy nervosísimo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó amigo ahí? Paren Tengo salvación acá O sea ¿Qué tanto me caí? Ah no pasa nada No pasa nada Salto épico ¡Pum! Ah creo que puedo hacer esto de una Soy un imbécil ¡Ja ja 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 ja! Eh Acá Acá está la cama La cama La cama La cama Esta cama Es muy difícil ¿O es fácil? Algunas noches Soy fácil ¡Wow wow! Marcando límites Ah ok Acá hay otra cama ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay otra cama? Eh un chat ¿Lo hago? Chat 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 No, no lo vale ¿No? Es muy poco lo que avanzo Para el sacrificio que hago ¡Caguabunga! Chupame la pija ¡Pum! ¡Shit! Nunca algo me dio tanta adrenalina como eso Quiero agarrar esta cama Pero la verdad es que me da miedito Me da miedito fallar Vamos a calcular cuánto salto corriendo A ver Ok Calculado Calculado y ejecutado Sospecho que no estuvo tan bien ejecutado Este último intento va a ser sin subs A ver si la presión me... Si sin presión puedo jugar bien La quiero pasar rápido Ah, no te escucho No te escucho No te escucho No te escucho No escucho No escucho Nadie ve nada Fijan demencia Fincamos demencia Fincamos demencia Por favor Fincamos demencia Todos juntos Trabajemos en equipo Somos un equipo CACTUS CACTUS Jajaja Jajajaja Cama Sospecho que no estuvo tan bien ejecutado